Hola, hola amigas y amigos, divas y divos, estoy en un lugar que hace tiempo quería conocer, vengan acá, Café y Bar Paola, temático de Elvis Presley, vintage, miren que bonito que es, vamos, vamos, quiero que lo conozcan, miren que cositas más preciosas, antiguas, aquí tenemos toda la onda vintage, así que si son fanáticos de Elvis, no se pueden perder el bar, Café y Bar Paola en Concordia, miren que bello, miren que bonito aquí, todas las cositas vintage, miren por acá, ahí está, va su dueño, eso, miren ahí, el maniquí de Elvis, que tal, miren, que tal con este churraso, miren la brocola, música de Elvis, oye, este café ganó el premio el año pasado, negocio destacado de Elvis Presley, así que es muy entretenido para que vengan aquí a Concord a conocerlo, miren aquí esta máquina, ¿no les traigo el cuento? a mí sí, miren que linda, bella, hay que jugar aquí, así es que ya saben, si vienen a Concord, no se pueden perder el Café Bar de Paola, y a disfrutar de la música de Elvis, y la onda vintage, nos vemos.